Vamos a informar, es 9 de la mañana, 5 minutos, y como se los prometíamos, vamos a conversar en los próximos minutos sobre el capítulo, o mejor dicho, la sección 9 de la LUC, que tiene dos capítulos vinculados al tema de la vivienda. 39 artículos, de los cuales 34 están a consideración para el referéndum del próximo 27 de marzo, el próximo domingo, para que la ciudadanía los mantenga o los derogue, dentro de los 135 artículos que se ponen precisamente para la consideración de los electores, y justamente hoy vamos a hablar de este tema, del capítulo de la vivienda, que ha estado bastante en el debate en medio de la campaña, principalmente en lo que tiene que ver con los alquileres sin garantía, que es uno de los capítulos de la LUC, y bueno, justamente ahí ha estado la discusión mayor por parte de los representantes del sí y del no, sobre las ventajas y sobre los aspectos que se consideran negativos de estas modificaciones. Desde la campaña, por decirse, se habla de que se establecen desalojos express, porque se reduce el tiempo para los desalojos, y desde el gobierno se plantea que, bueno, se incentiva a los arrendadores a que ofrezcan sus propiedades para este sistema, y que es otra alternativa que tienen las personas que no cuentan con garantía para alquilar, bueno, algo que se ha discutido mucho y vamos a desarrollarlo un poco más, y también hablar más a nivel general de lo que tiene que ver con el aspecto y el tema de la vivienda en la LUC. Para ello, recibimos hoy a la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverry, bienvenida Echeverry, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer. Y al diputado colorado, Walter Servini, bienvenido Servini. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, gracias a ambos por participar de esta charla de hoy, de esta conversación, de este debate sobre el capítulo de la vivienda en la LUC. Hicimos un sorteo durante la pausa para ver quién realiza la apertura o quién comienza hablando, le tocó a la diputada Lucía Echeverry. Al inicio van a tener los dos un par de minutos para hacer una apertura inicial, después vamos a estar haciéndoles preguntas nosotros y conversando y debatiendo. Ustedes se pueden responder también mutuamente cuando así lo consideren necesario y después vamos a tener un cierre también con cada uno. Adelante, Lucía Echeverry, para la apertura sobre el tema de vivienda. Bueno, muy bien. A mí, si me permiten, me gustaría iniciar contando realmente lo que le vengo planteando a la gente en los puerta a puerta, en todas las barriadas que hemos hecho a lo largo de este último tiempo, en las que haremos y en las plaz. Y esto fundamentalmente pasa por decirle a la población, primero, a cada vecino que nos ha abierto la puerta, qué es lo que va a suceder el 27 de marzo. Primero que nada, qué es un referéndum, qué es obligatorio, y ahí sí entramos en el tema de qué cosas están en cuestión. Estamos hablando de la derogación o no de 135 artículos de una ley de 476 que permanecen, que están vigentes, pero que hay 135 que una diversidad de organizaciones, estudiados los mismos con muchísima profundidad, entendemos que son realmente perjudiciales, que le generan muchísimos problemas a la gente, más allá de los problemas que ya se están viviendo. Y ahí particularmente la mayoría de la gente te pide más información, se abre al diálogo, a intercambiar, y en este caso en particular, de lo que hace al alquiler, al arrendamiento sin garantías, lo primero que hay que aclarar y lo que le aclaramos a la vecina y a la vecina, que no estamos derogando aquellos artículos que especifican, que definen al alquiler sin garantías. Ellos permanecen, existían de antes y van a continuar. Lo que sí estamos derogando, lo que sí convocamos a la gente a derogar es justamente aquellos que se vinculan a los plazos del desalojo, porque son los que afectan, como otros, la estabilidad, la seguridad, la certeza de quien ya tiene una necesidad que es la de salir a alquilar. Quien tiene la urgencia de un techo, de tener la posibilidad de darle abrigo, protección a su familia, en el marco del arrendamiento, pierde las garantías, se genera una desigualdad. ¿Por qué? Porque le cambian sustantivamente, le cambian en una forma muy drástica, muy importante, los plazos del desalojo, ya sea por cumplimiento de la fecha, del plazo contractual, habiendo sido buen pagador, o el mal pagador, que no necesariamente lo es porque no quiera pagar. Entonces, ahí en vez de generar una herramienta y una nueva opción, lo que generan es incertidumbre, lo que se genera es un desbalance entre quien tiene viviendas y quien necesita un techo. Y eso es lo que explicamos. Lo mismo que en el marco de los otros capítulos, que son muy diversos, pero que hay que intercambiar, hay que informar, ¿por qué? Porque esto no son las soluciones que la gente necesita. ¿Verdad? Bien. Gracias, Echeverry. Servini tiene dos minutos también. Bueno, primero que nada, un gusto estar con Lucía, con quien tenemos diferencias ideológicas, pero la verdad que le reconozco el trabajo. Trabajamos junto en la Comisión de Vivienda y para mí es un gusto, porque es una diputada que se prepara, que estudia, que recorre, que trabaja, y eso es muy bueno. Vamos a decir en cualquier momento. Pasando al tema que nos convoca del debate, tengo diferencias muy grandes con Lucía, y principalmente también con muchas cosas que se están llevando adelante por la campaña del SIC, que no necesariamente Lucía las ha dicho o confirmado que hoy me gustaría sacarme la duda con ella acá para transmitirlo. Acá me parece que lo primero que se instaló es el desalojo express por parte de quienes promovieron juntar las firmas para posteriormente realizar el referéndum, con una cantidad, una campaña muy grande de mentiras y de desinformación asustando a la gente. Eso fue lo que ha pasado desde la recolección de firmas, en donde dimos una ventaja importante desde la coalición, que decidimos no participar en intercambios, en debates, para que pudieran hacer su misión tranquilamente, y si juntaban las firmas, ir al referéndum. Entonces, ¿qué pasa? Los quienes promueven el referéndum, la campaña rosada, empezó con una cantidad de mentiras y de sustos a la gente, que en cierta parte fue lo que les permitió llegar a recolectar las firmas. Allí decían que en tres días los iban a sacar de su casa, paraban a mucha gente en la feria, en la calle, en muchos locales donde están ubicados sedes sindicales, y les decían a la gente cosas que no son, que en tres días las podían sacar de su casa, que no se podían atrasar, y la verdad es que de la ley 14.219 que se votó en el año 74, que es la que rige en el pasado, la que rige ahora y la que va a regir en el futuro, nada se cambió, nada se modificó. Entonces, lo que se genera con la LUC en este capítulo de vivienda es una nueva opción. Opción pensada para quién? Para los que menos tienen, para los que se encuentran en una situación complicada de acceder a un techo, que no tienen garantía, porque no tienen el dinero para hacerlo, ustedes saben lo que es esos gastos, la camionetita para llevar las cosas de un lado al otro, imagínense que no pueden ir a una aseguradora a contratar una póliza de garantía de alquiler, que les significan dos meses más en el año, en vez de 12 terminan pagando 14. No tienen nadie que les ponga una propiedad en garantía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos para esa gente y pensamos que dándole esta opción, le estamos ayudando a que accedan a un techo digno, a una vivienda, y que se puedan mudar. Entonces, jóvenes que vienen del interior, jóvenes que se quieren independizar, inmigrantes, hay un abanico grande, gente que trabaja casi changas, que no tienen la posibilidad de, vamos a decir, de probar ese ingreso, se le da esta oportunidad y también a los propietarios, que no necesariamente son los que tienen muchas propiedades, sino que ahora lo vamos a explicar, que tengan una casita en el fondo de su padrón y puedan tener una entradita esta. Lo interrumpo porque ya pasamos los dos minutos, pero ahora van a tener la oportunidad los dos de desarrollar sus ideas. Quiero preguntarles, para arrancar, y comienzo por Servini, que acaba de terminar, está claro y se ha planteado por parte de, me parece, capaz que más por parte de la campaña del bloque, por decir, pero me parece que está claro que esto es una alternativa a la ley que ya existía, que la ley que ya existía no se droga, no se modifica, y esta es otra opción. Lo que sí está claro también es que para la otra opción, que para empezar, los acreedores sin garantía siempre existieron antes de esto, antes de la LUC, eso se ha dicho por parte varios expertos en el tema, y ahora lo que se hace es presentar la posibilidad de alquilar sin garantía, pero con esa contraparte del desalojo en tiempos más breves. Eso es innegable, o sea, los tiempos se han reducido para el desalojo, para distintas cuestiones, y en particular el tema de los malos pagadores, como se los califica, son muy pocos días. ¿A usted no le parece que son exiguos los plazos para una situación de una persona que pueda verse en un problema y no esté pagando circunstancialmente, no porque no quiera, sino porque no pueda, y va a tener que irse de su casa en horas, en días? Servine. No, para nada, no se tienen que ir de su casa en horas y no se tienen que ir de su casa en días. Son seis días. Bueno, yo ahora, vamos a empezar a desglosar esto para que se vea cuánto es en la realidad y cómo puede ser en la práctica que un mal pagador o un buen pagador que se atrasa o que se les vencen los plazos pueda ser desalojado y si no se va de su casa por propia voluntad, puede hacer, se haga el lanzamiento. Esto significa que en la ley 14.219 los plazos serán de 20 días y acá se acortan a seis días. Pero no son seis días para que se vaya de la casa, venga el propietario y le diga. Acá se tiene que constatar que, primero, la persona que está alquilando se atrasó. No pagó. A partir de ahí, el propietario tiene que notificarlo con un telegrama colacionado, que tiene unos días de demora. Son seis días para contestar. Luego de eso, si el que está alquilando no presenta el pago, se inicia a través del propietario en el juzgado el proceso de desalojo. Allí también existe la posibilidad de presentar, vamos a decir, la situación de quien está alquilando de lo que le pasó, por qué no pudo pagar, son las excepciones que se pueden presentar. Otro plazo más. Allí la justicia se expide. Y el propietario puede exigir el desalojo, pero también quien está alquilando puede exigir una prórroga por única vez. Y esto lo vemos con unos días más. En realidad, cuando pasamos todo eso, sí, cuando se termina el plazo del desalojo, quien está alquilando no se fue, el propietario debe solicitar de vuelta en el juzgado el lanzamiento. Entonces, si vamos a la exactitud de la letra de la ley y queremos hacerlo más rápido que se pueda ir, en ningún caso se va a ir menos de un mes y medio de su casa. Es imposible que se hagan todos los pasos que se dejan reglamentados y con las garantías que se escriben en la ley para que se pueda ir de su casa. La realidad es que la Cámara Inmobiliaria de la Uruguaya ha realizado un trabajo de investigación en donde ellos cuentan 1.400 lanzamientos y solamente 30 casos, es decir, el 2% fueron sometiéndose al artículo de la LUC para esta contratación, que es una opción nueva, como bien se decía. Y la verdad es que no se ha registrado ningún caso en donde se haya ido una persona en su casa en menos de 4 meses. Echeverry quería responderle. Sí, por supuesto. A mí me parece que una cosa es, comprendo la buena intención que plantea el diputado Servini, pero lo cierto es que la norma no es lo que establece. Ni la norma lo dicen estos artículos, ni tampoco fue el fundamento o la exposición de motivos que acompañan estos artículos. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente acá, este capítulo, cuando lo defienden y lo van a explicar las autoridades y los partidos de la coalición, justamente lo que dicen es, acá lo que queremos es disminuir sustantivamente los plazos, importante la disminución de plazos, que sea realmente drástica a los efectos de que haya más viviendas en el mercado. Después veremos si eso es el camino. Ese es el punto. Y acá lo que establece la norma es que el mal pagador, por ejemplo, lo que le da es para tramitar, o iniciar el trámite de desalojo, el incumplimiento y la mora es a partir de los 3 días de que fue exigido el plazo. Lo dice la norma. No, no lo estoy inventando, no lo estoy interpretando. Lo dice la norma. Y lo que dice la norma, además, es que puede pactar la mora automática. Entonces empezamos en una situación de que quien va a firmar ese contrato, ya de entrada nomás firma que a partir del tercer día en que se atrase el pago de su alquiler, ya está cayendo en un incumplimiento. ¿Verdad? O sea, a partir de los 3 días se convertiría en un mal pagador. A partir de los 3 días está en incumplimiento. ¿Cómo era esto con el régimen anterior? Pero no es exactamente así. No, bueno. Lo dice la norma. Me gustaría leer el artículo. Si me permite, yo también lo voy a leer. Pero me permitís terminar. Yo, en todo caso, después te paso enseguida. Lo cierto es que el 14.219 no te permite pactar la mora automática. Como también en el caso de iniciarte el trámite de desalojo y para caer en incumplimiento previamente, exige que sea a través de intimación judicial. Eso pasa por una notificación, un cedulón, que se pasa a la oficina de algo así desde el Poder Judicial. Son los alguaciles los que envían o llevan directamente ese cedulón a la familia, ¿verdad? La dirección que está declarada. Acá, además, se admite que sea el telegrama colacionado que en el otro régimen nos admite. Se flexibilizan los instrumentos y los procedimientos para poder disminuir drásticamente los plazos. Lo cierto es que pensemos en la realidad, pero no es la realidad de lo que yo pretendo, interpreto de la norma, de la vida de la gente. Alguien que tiene dificultades para acceder a la garantía, no es porque no acceda a la garantía de los sistemas que están hoy, que también hay públicos. El Ministerio de Vivienda tiene un fondo de garantías desde el año 2007. Es porque hay una dificultad en el ingreso. El ingreso es bajo o hay una precariedad en el trabajo. Es el trabajo informal. Lo decía Walter hace un ratito, ¿verdad? Hace trabajo zafral o una changa. El problema es el ingreso, es esa situación. Y frente a eso, en vez de respaldarlo el Estado, lo que hace es, se retira y genera una opción donde se tiene que arreglar solo con el particular. Alguien que está en una situación con un ingreso bajo o en una situación de trabajo informal, de trabajo precario, los propios migrantes resulta que tiene que salir en 30 días, en el caso de que sea por vencimiento de contrato, a buscar una vivienda que más o menos pueda pagar, que le quede cerca de la escuela o los liceos de los gurises, del trabajo para poder ahorrar, ¿verdad?, en el combustible, del sistema de cuidado. En 30 días. Eso es muy difícil. Cualquiera que ha alquilado en otras condiciones sabe que eso es complejo. Acá se enfrenta a eso. El mal pagador, como decía el diputado Servini, no necesariamente es porque no quiera pagar, que también los hay. Pero todos hemos tenido, en una situación de crisis, un problema, o porque nos han pagado más tarde, o porque estamos comprometidos en nuestro ingreso y a veces decís, bueno, pago un poquito más tarde, una semana más tarde, pero puedo cubrir los servicios, ¿verdad?, después los voy a reponer. Esa posibilidad, solamente valorar la posibilidad de atrasarse una semana en pagar el alquiler a la fecha en que estaba pactado, cae en incumplimiento y genera ya la mora y eso es el fundamento para iniciar el trámite de desalojo por mal pagador. Por lo tanto, estamos en una situación bastante más desequilibrada y mucho más precaria para quien está en una posición más débil que es quien necesita alquilar. Yo veo mucha nada de responder a Servini, pero a ver, adelante. Pero perdón, porque me gustaría precisar algo. Echeverry, se inicia un trámite que, como dice Servini, va a durar 30 días. ¿Usted está de acuerdo en eso? Porque lo otro que se dice es se lo salga a la calle en tres días, digamos. Creo que hay una diferencia. No, son cosas distintas, Walter. ¿Cómo se genera el caer en mora, ser moroso y el incumplimiento? La ley lo establece a partir de los tres días de que se ha exigido el pago, que es la fecha en la que se pactó, ¿verdad? A partir de que tú caes en mora y estás incumpliendo, el propietario o quien tenga el contrato, porque esa es otra ventaja que se le agrega a la parte ya más fuerte, quien tenga el contrato, ¿verdad? O sea, el propietario puede iniciar el trámite de desalojo. Trámite de desalojo que en el caso del mal pagador la justicia tiene los seis días, el juez, para estudiarlo e inmediatamente hacer la notificación. ¿Qué pasa? En esos seis días que fue notificado tiene posibilidad de presentar descargos, ¿verdad? Lo que llama acá la norma las excepciones. Ahora, ¿cómo las tiene que presentar? Y las tiene que presentar en seis días hábiles y con abogados. Entonces, en seis días está enterado que tiene iniciado el trámite de desalojo, que tiene que salir a conseguir un abogado, que además lo tiene que conocer, pero además también tiene costos para presentar las excepciones que eventualmente el juez pueda evaluar y considerar que son justas, que son causales, que le puede otorgar una prórroga. A ver, Sabine, para dejarle un minuto a Sabine para que responda. Usted dice que, y desde el gobierno se dice, que esto es un respaldo para el arrendador en una situación en la que no hay una garantía para alquilar. Me gustaría igual, perdón, pero que quede claro este punto del proceso, digamos. Eso, eso mismo. Por eso, porque... Yo creo que la diputada Echeverry, con el afán de explicar su posición, en realidad, de los 135 artículos, ni de toda la LUC, hay un artículo que puedan comprobar que genera daño, por lo contrario, ha dado buenos resultados, porque ya hace más de 20 meses que esto está, es decir, no vamos a ver qué es lo que va a pasar en futuro. Ya lo vimos. Hace 20 meses viene rigiendo la LUC y tenemos estos resultados. Ahora, cuando se hace mención a los tres días, primero que nada, se saltea a decir tres días hábiles. Quieras o no, te tienen que tocar corridos, te puede tocar un fin de semana o no. Es algo que está... Ah, bueno, pero ahí suma dos días. Sí, está bien, pero vamos a no obviar ninguna palabra, porque si no empezamos a hacerlo, a reducir, a reducir, a reducir, terminamos con el folleto del sí que me dieron el otro día que decía que en tres días te echan de tu casa. Si empiezan a reducir, a reducir, a resumir. No, vamos a leer toda la norma, porque a los tres días lo que te puede exigir el propietario es a los tres días que vos te atrasás del pago, te envía el telegrama y recién ahí te das por notificado de que empezás y en ningún momento te van a sacar de tu casa porque ahí vos lo que tenés que hacer es el propietario tiene que empezar el proceso de desalojo en la sede judicial. No existe el desalojo express. Es algo que se creó, es un mito, es una palabra linda que armaron para meter miedo a la gente y esto no es así. Los resultados están, 1.400 desalojos fueron solamente 30 por estos artículos, un 2% de los desalojos y aparte de eso ninguno fue en menos de cuatro meses. Ahora, ¿qué buscamos nosotros el ánimo de esta ley? ¿Esto no fue por menos de cuatro meses? Sí, sí, sí. Ninguno, o sea, es decir, los procedimientos de la justicia a veces demoran, no son exactos con lo que dice la letra de la ley y es lo que ha pasado en la práctica ahora. Vos decías, dos días no es nada, pero a veces cuando los abogados presentan el trámite, el juez capaz que está subrogando en otro juzgado y por dos o tres días no está en ese. O sea, se dan mil cosas, es imposible, capaz que es más fácil predecir qué precio va a estar el barril de petróleo que decir cuántos días exactamente se puede morar. Pero antes de eso, porque Lucía me hizo una doble corrida, que es muy habilidosa, yo quiero decir algo. Esto está pensado para personas que son trabajadoras que no necesariamente tienen dos o tres propiedades, que puedan tener una propiedad en el mismo padrón de su casa donde vivía una tía, una hermana o un hijo que se fue. Imagínense una señora jubilada con esa casita en el fondo que la puede alquilar y esa casita entra en el mercado. ¿Por qué no la alquilaba antes? Y de repente porque debía algún tributo como lo tenemos específico en el artículo que yo me lo marqué acá porque me parecía importante en el 455 no es necesario para realizar los desalojos ni para alquilarlo que esté al día con los tributos. Y acá un caso, un ejemplo específico. La intendencia de Canelones ustedes lo vieron hace pocos meses en enero la diputada Echeverría lo tiene muy claro porque fue partícipe de la gestión en el periodo pasado subió las contribuciones en Canelones de una manera de medida de un 50 y 60% y hay mucha gente que no la pudo pagar. ¿Y eso? ¿Es limitante para que esa señora jubilada alquile la casita que tiene en el fondo a una persona todavía sin garantías? ¿Para que tenga una entrada de 5.000, 6.000 o 7.000 pesitos? No, nosotros no lo vemos mal. Estamos ayudando a la gente por eso que decimos que la LUC ayuda a los de abajo, a una persona que no necesariamente es poderosa, pudiente y tiene varias propiedades, a que conecte con una persona que está necesitando esa casa. Evidentemente bajamos los plazos. Nosotros no estamos diciendo que no, pero si no tenés para ustedes es proporcional eso, se compensa una cosa con la otra, bajar los plazos no solo para el desalojo sino para lanzamiento también, porque eso también se bajan. Se bajan los plazos. Para nosotros es lo que se tiene que hacer ya que si elegís esta opción la elegís porque no tenés garantía y es una herramienta que a vos te va a permitir llegar a alquilar. Entonces vos decís, bueno, yo asumo que si en algún momento se me complican mis entradas me van a desalojar, pero llegué y me voy a esferzar para cumplir como se esfuerza muchísima gente en este país que a veces lo que le falta es la oportunidad, la llave y acá con estos artículos se la estamos dando. Para ir avanzando breve sobre los plazos. Usted decía que ese plazo de 6 días que está previsto en la LUC para los malos pagadores en realidad cuando uno cuenta desde que se atrasó hasta que termine el proceso en realidad terminan siendo 45 días en términos concretos como mínimo. Eso fue lo que usted dijo. Nadie lo puede hacer exacto pero como mínimo. Ahí tenemos un problema. No, porque el punto es cuando se legisla y cuando el Poder Ejecutivo quiero creer y yo me imagino que la gente también está legislando no está legislando sobre la hipótesis de que el Poder Judicial Poder Independiente tenga estos tiempos estos otros. Tú legisla sobre la base de evidencia. Pero hay que cumplir esos pasos que señaló Servini. Por supuesto pero tú no legisla sobre la base de que el Poder Judicial si tiene más trabajo no tiene si te cae un fin de semana. No. Es decir eso es un terreno de hipótesis de expresiones de deseo. La realidad es... Para usted lo mínimo ¿Cuánto sería? Si se da todo rápido... Lo que dice la norma Leonardo lo que dice la norma la norma que dice que el buen pagador a cumplimiento de plazo a cumplimiento de plazo el trámite de desalojo es de 30 días. Puede solicitar una prórroga Pero para el caso del mal pagador que era lo que planteaba Servini. Y en el caso del mal pagador me gustaría sí justamente porque una cosa es lo que yo quiero que las cosas digan y otra cosa es lo que dice la norma que es lo que rige y es la ley. Y acá el artículo 437 lo que dice del desalojo por mal pagador es que vencido el plazo pactado para que se haga efectivo el pago ¿no es cierto? Se considera incurso en mora es decir que cae en mora en incumplimiento el arrendatario que no pague el arrendamiento dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a que se intimó el pago. Ahí tú estás incumpliendo y a partir de ahí te podés presentar a la justicia insisto además con otro beneficio más hacia la parte que ya hay más fuerte que no necesariamente es el propietario de la finca puede ser el poseedor el que tenga el contrato se presenta e inicia el trámite de desalojo el trámite de desalojo implica que el juez después va a notificar a los 6 días y allí quien recibe se entera en ese momento ¿verdad? que va a hacer desalojo que tiene el trámite iniciado de desalojo puede presentar en 6 días hábil las excepciones excepciones además que aquí no están aquí no están establecidas queda criterio del juez ¿verdad? es más el propio partido colorado en el año 2001 el senador Ellinger hizo una Singer perdón hizo un proyecto de ley que finalmente se aprobó donde justamente decía a aquellas familias más vulnerables que hay que proteger hay que establecerle determinadas condiciones y ahí surgió si había menores en la familia una mujer embarazada alguien con discapacidad una persona mayor de 70 acá ya no eso ya no rige yo creo en el criterio de los jueces y de la justicia por supuesto que todos creemos pero el juez también tiene que cumplir con lo que dice la letra de la ley pero entonces el proceso ¿en cuánto se completaría? acá el proceso tú lo tenés 30 días buen pagador por cumplimiento de plazo con una prórroga por única vez de 7 días hábiles y tiene que irse y el mal pagador el proceso que era de 20 días en el decreto ley pasa a ser de 6 con una prórroga por una única vez de 5 días esa es la realidad de lo que está acá independientemente de estos plazos que son terribles desde el punto de vista de su acortamiento lo cierto es que si tú tenés un problema de no llegar a la garantía como decía Servini recién lo que necesitas es que el Estado de alguna manera te proteja no que se retire y diga bueno que se arreglen entre los privados ese es el punto si el capítulo acá era la emergencia habitacional este es el único instrumento que se arreglen entre los privados acortando los plazos que están establecidos por ley como garantía para ambas partes para que efectivamente resolvamos el problema yo creo que no a ver pero ya le vamos a Servini la palabra a Paula quería hacer una pregunta sobre para poner algún caso puntual concreto para los dos a ver cómo sería la solución pongamos que si estamos hablando de familias que no tienen acceso a garantía porque justamente su situación es muy precaria sus trabajos precarios cobran si cobran y todo lo que sabemos que sucede vamos a poner un caso de una familia monoparental padre, madre como sea con niños y que un mes su empleador no le paga no le paga porque bueno por la razón que sea o le paga muy tarde ¿qué pasa después con esa familia? esa familia se cumple ese plazo 3, 6, 20 y el empleador no le paga ¿qué pasa con esa familia? bueno vamos a partir de la base que esa familia con los sistemas que existen actualmente no podría alquilar no, sí podría alquilar porque sin garantía se puede alquilar bueno pero es muy difícil que alguien que tiene un bien se lo vaya a dar para alquilar a una persona que no tiene garantías y que ni siquiera tiene la seguridad de que en algún momento lo va a poder desalojar ¿por qué? por muchas cosas porque no cobran por muchos meses y estamos hablando de gente que no tiene varias propiedades acuérdense en el ejemplo que hicimos entonces esa gente esa persona por muchos meses no habrá que cobrar el alquiler se dan muchas veces casos de daños antes de retirarse entonces es muy difícil que esa familia pudiera acceder a un alquiler esto le está dando la posibilidad de que se pueda empezar que tenga una propiedad para alquilar y que pueda empezar a generar ese trabajo para ir pagando porque lo nombró hoy la diputada Echeverry hiciste en las garantías de alquileres a través del ministerio pero por ejemplo uno de los requisitos se pueden inscribir estando en el clering pero al momento que se le dé la garantía tienen que haber suscrito cuatro convenios de pago por lo menos cuatro con quien es acreedor de esa persona y en ninguno de los casos puede tener más de cuatro incumplimientos entonces esa familia no va a poder tener posibilidad ni con un sistema de garantía del ministerio que entre otras cosas tiene entre 15 como mínimo y 100 URs de ingreso es decir esto es una herramienta para esa familia que se le da la oportunidad yo conozco ustedes no tienen por qué saberlo yo vivo en un barrio vivo en el municipio 18 de Mayo en la ciudad 18 de Mayo conozco mucha gente que hace changas en el corte de la uva recolección de frutas que va con con la bordeadora con la máquina van haciendo cortes de pasto y la verdad y la verdad que esto es una herramienta a medida para ellos porque ellos tienen los ingresos no los pueden demostrar y de ninguna otra manera le alquilan una propiedad ahora y acá por qué se la alquilarían Walter acá se la alquilan porque el propietario tiene la seguridad que en un momento determinado cumpliéndose todos los plazos va a poder desalojar a la persona para que no le paguen porque los plazos se acortan sustantivamente usando la herramienta sin tener garantía ahora esto rige para todos no la ley de alquileres quedó como está la 14 de 19 del año 74 no hace cambio el que quiera alquilar y tenga la garantía lo puede hacer por ahí el que quiera alquilar sin garantía por la libre contratación lo puede hacer es muy difícil que le alquile la propiedad ¿qué buscamos? meter propiedades en el sistema que no puedan subir esos precios de alquiler por lo contrario que haya una tendencia que le puedan bajar el precio y le damos esa llave a la persona que no tiene garantía que nadie le firme y que no tiene el dinero a que llegue va a depender de la persona después de su trabajo y de cómo le vaya pasa que no siempre depende solo de la persona también depende del contexto de la situación de las oportunidades que se le den porque la persona usted lo decía hace un rato y me quedé con esa frase va a depender mucho del esfuerzo de la persona yo no creo que haya personas que no se esfuercen o que aunque se esfuercen siempre el esfuerzo del rédito que merece también hay casos en los que uno se esfuerza y tampoco por las circunstancias alcanza o le da si es cierto y quiero también reiterar esto para que los dos igual manifiesten su postura y ahora le voy a hablar de Echeverry con estas modificaciones volviendo al tema del lanzamiento se establece 15 días hábiles y 5 en mora ¿verdad? eso es así para el lanzamiento de una persona que está arrendando sin garantía para el lanzamiento no para el desalojo si estás en mora son 5 días para el lanzamiento y si no son 15 días para el lanzamiento en el caso de cumplimiento de plazo luego de pasado porque no lo habíamos dicho para que quede claro bien recordar los plazos de lanzamiento exacto pero lo que queda claro lo decía recién el diputado Servini los plazos se cortan abruptamente drásticamente eso es real se acortan no es lo mismo pasar de un régimen donde por cumplimiento de plazo tú tenés entre 6 meses y un año de prórroga y además en la eventualidad de que hubiera una situación muy compleja en la familia que además los jueces tienen establecido cuáles son esas situaciones y le puede dar una prórroga de lanzamiento que es la ejecución del desalojo entre 60 y 120 días acá pasamos a 30 y a 7 días hábiles de prórroga de lanzamiento eso es drástico no hay vuelta entonces pensemos en una familia como la mencionabas tú ¿verdad? el ejemplo o alguien que trabaja en la UBA o que trabaja en un delivery trabajos que son realmente de baja remuneración vos lo que necesitás es darle estabilidad a tu familia ¿qué alternativas tenían? hasta la luz esas personas que no conocían a nadie que les pudiera alquilar sin garantía y que no tenían acceso a uno había alternativas que seguramente no fueran suficientes eso sin duda ahora la forma de generarla es cuando tú en el marco de tener el gobierno tenés la posibilidad de diseñar instrumentos acá van las autoridades del Ministerio de Vivienda es decir esto es para que la gente que no tiene garantías o no tiene garantías por propiedad o para hacer un depósito y entonces yo me retiro como Estado que tengo la potestad y te arreglas como privado pero convengamos que esa gente o alquilaba sin ninguna garantía con lo cual a veces estaba en una relación de fuerza y lo podían echar más rápido todavía capaz que lo echaban a las patadas en una noche y acá también o si no estaba en una pensión por supuesto pero esta no es la solución para esa gente esta no es la solución lo que necesitamos para solucionar para aquel que está en una situación compleja porque es migrante está con trabajos de baja remuneración está con problemas de documentación para aquellos que están con trabajos informales para la familia hay que buscar creo que usted pone el foco en un tema central que son los migrantes totalmente no pueden conseguir garantías no, por supuesto que no justamente ahí teníamos un problema exactamente están todos en pensiones por supuesto pero entonces el tema es generemos instrumentos y no que se vaya a arreglar con un privado solo sin el apoyo del Estado la gente que más necesita requiere de algunos apoyos esto que es es política pública será subsidio parcial el alquiler social la gente hoy lo que va a tener es que va a saltar de casa en casa vos vas a tener en esa necesidad de seguridad y de estabilidad vas a alquilar ¿no es cierto? y en 30 días como realmente tu ingreso es bajo lo que va a pasar es que en algún momento ya no vas a poder pagar el primer mes o el segundo o pagas los servicios la luz que ojo también incumplir con los servicios es causal de que se pueda iniciar se determine el incumplimiento inicial de salud entonces a la gente que más embromada está a la que tenemos que darle una mano como está lo que estamos haciendo es empujándola a un nivel de que quede expuesta permanentemente de casa en casa bien, gracias tenemos que ir cerrando si usted quiere Servini ahora en la reflexión final que le toca a usted primero puede responder a esto ya estamos cerrando el debate los dos arranca usted pasó rápido se me pasó rápido primero agradecerles la invitación del debate quedó demostrado que la papeleta de los tres días de la campaña Rosano hiciste no hay desalojo express nadie se va de su casa ni en tres ni en seis días ni en siete tienen que pasar todos los procesos y lo que hicimos nosotros es garantizar con estos artículos la posibilidad de que las personas que menos tienen que no tienen garantía tengan una opción no es obligatoria la pueden elegir si no pueden seguir alquilando por el sistema normal 14.219 que no se cambió ni un punto ni una coma si eligen el de la LUC porque no tienen garantía van a tener la seguridad de que van a pasar por un proceso justo en donde va a estar una sede judicial haciendo el procedimiento correspondiente ahora vamos a cortar con esa mentira por suerte me invitaron al debate y quedó la diputada Echeverry que es muy responsable cuando habla quedó demostrado que no existe el desalojo express no hay tres días no hay un solo caso que puedan probar que se haya sacado a una persona que está alquilando por parte de un propietario esto está sumergido dentro de los 135 artículos que pretenden derogar que en realidad luego de dos años de 20 meses perdón camino a dos años que está vigente no ha sucedido nada de lo que dijeron no lo pasó con los alquileres no lo pasó con el gatillo fácil no lo pasó con una cantidad de cosas entonces yo quiero ser muy claro y me traje aquí la papeleta a la gente el domingo 27 allí está la cámara lo que tenemos que votar es la papeleta celeste del no ¿por qué? porque esto le va a dar espalda a este gobierno que viene realizando transformaciones necesarias que dio herramienta a las personas que menos tienen y que lamentablemente nos ponen una elección de medio término porque este referéndum nosotros entendemos que no es contra la LUC que es buena es contra el gobierno y por eso esa gente que nos eligió en el 2019 que nos dé la espalda que nosotros vamos a responder gracias a ustedes no por favor Echeverry la última reflexión primero por supuesto agradecer esta oportunidad a mí me parece que lo más importante acá es que la gente se informe que efectivamente tenga una clara conciencia de lo que está en juego los artículos es lo que dicen no es lo que yo pretendo decir en un discurso para generar la posibilidad de que se adhieran a una papeleta acá nosotros mostramos la ley es lo que dice primero se dijo que el alquiler sin garantías era una innovación se demostró que el alquiler sin garantías existe desde hace décadas en el país entonces lo segundo que se dijo bueno pero acá lo que estamos haciendo es darle posibilidad a quien no tiene garantías que pueda alquilar con toda la certeza cuando dijimos acá lo único que se modifica son los plazos para el desalojo que se lo cortan de 6 meses a 30 días de 20 días a 6 salieron a decir bueno sí es verdad que se acortan los plazos pero es para dar otra opción y que vengan más viviendas cuando demostramos que eso efectivamente generaba incertidumbre de instabilidad bueno salieron a decir esto puede ser mejorado lo han dicho además entonces en la medida en que la realidad y lo que dice la norma se va tomando conocimiento de la población empiezan a cambiar los argumentos lo cierto es que nosotros lo que queremos efectivamente es que la gente que más lo necesita tenga el apoyo que corresponde a un estado de derecho que haya garantías que haya políticas que lo protejan y acá lo que estamos haciendo es empujando a la gente lamentablemente a una situación de incertidumbre absoluta y a quedar en la calle permanentemente ante el incumplimiento de no poder pagar los 30 desalojos que decía el diputado Cervini yo tuve la oportunidad de llamar a la Cámara de Inmobiliarias es sobre una decena de contratos porque no hay datos de esto y lo cierto es que en menos de un año ya se desalojan a 30 familias en una situación tan complicada y si vieron cómo trabajamos en la comisión eso es lo destacable y lo importante de una sociedad democrática ustedes pueden debatir y discutir con respeto y después igual trabajan juntos eso está perfecto gracias a los dos Luciano Cervini Walter Cervini por acompañarnos un placer como siempre que pasen bien hacemos ahora amigos la actualización de los datos del tiempo